Padre, hoy quiero ofrecerte todo mi amor, todo mi corazón abierto hacia ti y hacia mis seres amados. Hoy quiero vivir plenamente el día con felicidad, con alegría, demostrando amor, reflejando en mis ojos esa luz que tú nos das. Cuando estamos cerca de ti, cuando seguimos tus mandamientos, cuando seguimos tus preceptos, cuando cumplimos y cuando somos obedientes contigo, cuando vivimos en obediencia y en perfecto amor, en una relación continua contigo, en una relación íntima, por medio de la oración. Padre amado, hoy día quería pedirte o suplicarte por la paz del mundo, por todos mis hermanos o aquellos hermanos míos o hijos tuyos que están muy enfermos, que están en las cárceles o en las cárceles de sus propios cuerpos, de sus mentes, de sus pensamientos, que a veces los llevan a cometer cosas terribles y horribles. Padre santo, yo quiero que actúe allí en el nombre de tu hijo bendito Jesucristo el Señor, tu hijo santísimo, que ponga su mano poderosa, su brazo poderoso y levante a todas las personas o nuestros hermanos que están enfermos o han caído en desgracia. Padre, te lo pido, que este mundo también reflexione y que nos pongamos la mano en el corazón para sentir de que todo tiene esperanza en cada rostro, en cada niño, en cada ser humano, en cada hijo tuyo hay una esperanza y puede haber también una buena respuesta. Todo Padre, te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu hijo bendito. Amén.